Joseph es la prueba de la efectividad de la fórmula. Esto está listo, ¿verdad? Tenemos pensado un nombre. Este... ¡Bampisol! ¡Bampisol! ¿Me gustan? Estoy listo para leer la fórmula gratis para todos los colegas del mundo. ¡Cretino estúpido! ¡Quieto, profesor! Entréguenos el pergamino con la fórmula. Gratis. ¡Haremos un imperio vendiendo Pampisol! ¡Trampa! ¡No lo harán! ¡Prefiero destruirla! Bien, ¿Bruno? ¡Ay, malagos! ¡Ay, malagos! ¡Doctor! Mmm, genial. ¡Sencillamente genial! ¿Es la fórmula que buscamos? Sin duda. Es increíble el uso de los ácidos cítricos. Pero tiene un inconveniente. Gracias, doctor. Muy amable. Esto es lo que pasa cuando los chicos listos chocan contra el gran Johnny Terori. ¡Ríndase! ¡Ríndase, rebotosos! ¡Rite, run! ¡Ríndase! ¡hein río! ¡Los podéis! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ustedes no agarran a nadie, ¡tarrú! ¡Candela con esto! ¡Vamos! ¿De dónde tú sales, Tig? ¿De una graduación? ¡Terror! Aquí encontramos muestras de la fórmula. Te daremos algunas botellas. Si nos dejas ir, es la única manera de salvarnos todos. ¡Ok! ¡Pero irán directo a Düsseldorf! ¡Si nos encuentran otra vez! ¡Los liquido! ¡Trato hecho! Esta es Radio Vampiro Internacional. Los dos grandes grupos financieros vampiros no se han puesto de acuerdo sobre la fabricación del nuevo Vampisol. La situación se tornó candente en la reunión efectuada hoy aquí en La Habana. Seguiremos informando en las próximas horas. ¡Uy! 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 ¿Y eso, Tigre? Nada. Una cancioncita ahí. Tienes que salir del país o te matarán. Vamos a conseguir un yate para que salgan del país. Te van a matar, Tigre. No me voy a ninguna parte. Tengo un asunto que arreglar, caballero. Cuando vean a Lola, díganle, díganle que la quise mucho. ¡Ah, compadre! ¡Déselo tú mismo! Está en el escondite número uno. Si te decides, vamos a estar en el escondite número dos. Oye, te van a matar, Tigre. Las balas no matan a los vampiros. ¡Ah! 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 ¡Oh, boy! Es agradable, ¿eh, boss? Quiero decir, no sería malo consumir vampy soul. ¡Vampy soul es el fin! ¿Entiendes? ¿Alguien más disfruta el vampy soul? ¡Joder! Esos americanos se gastan las pesetas en técnica. Pero nosotros tenemos a Bruno. Bruno conoce los lugares que frecuenta Joseph. ¡Ánimo! Esta noche es nuestro. A la verdad que los turistas aquí siempre están achicharrándose en la acera de los bobos. Eh, ¿y cuál es la acera de los bobos? La acera de la sombra, compa. Compadre, ¿usted de verdad es primo de Angulo? ¿Cuál Angulo?